En este evento homenaje, y agradezco infinitamente la presencia de la hermana, de la doctora, señora Adriana Gómez Delgado, de su prima, y Eliana Gómez Garrido Callardo, y de su esposo, el señor Hernández. Gracias por su presencia, es un evento muy significativo para todos, y en especial para mí, que ustedes estén aquí. Hace precisamente un mes, lunes 19, al mediodía, llegué yo a Osuluama, y estuve ahí en la casa de ustedes, en el Rosario, en la casa, dirigiendo unas palabras frente al cuerpo presente. Como presidente del Seminario de Cultura Mexicana, corresponde a El Tampico, Madero y Altamira, estaba yo obligado y comprometido a estar ahí. Y así fue, en ese día, en el cual estuvimos acompañándonos. Este evento, quiero hacer la aclaración, para que no haya malos entendidos, y ninguna confusión. Este evento, lo hicimos la doctora y un servidor, ¿sí? Con fecha del 29 de mayo, ¿sí? Con fecha del 29 de mayo, viernes, 4 de la tarde, en una mesa de aquí, de frente a la plaza, Café La Victoria, ahí nos vimos, y me dijo, vamos a presentarlo. Este es el libro, este es el libro, son las recetas, es la segunda edición, la primera edición que ella sacó, cuando sus padres cumplieron 50 años de casada. Y dice, lo voy a leer textualmente, Cocina Huasteca, segunda edición, miércoles 19 de julio del 2017, primera presentación en la Biblioteca Municipal Jesús Quintana de Tampico, Tamaulipas. Las siguientes palabras son las de ella. La primera edición del 17 de agosto del año 2000, publicada para celebrar el 50 aniversario de las bodas de don Jaime Apolinar Gómez González y doña María Inés Delgado de Gómez Neche, padre y madre de la autora, contenía además de las recetas de cocina varias historias y anécdotas de la familia en cuanto a la vida de tantos años casados, juntos, criando a sus seis hijos, recibiendo a sus trece nietos, compartiendo con los abuelos, los tíos y demás familiares. La presente segunda edición, presente del julio del 2017, guarda esos recuerdos y trae ante ustedes el sabor de las recetas de cocina, conservando los detalles que se usaban en la casa, las particularidades de poco o mucho chile, según Gustavo Tratillo y el reconocimiento a mis padres. Con esto es la introducción de lo que ella nos explica, pero ella cuando empezamos a trabajar en el libro, ella me dio el primer ejemplar, el que ella había sacado y que ella había publicado en el 2002. Hicimos algunas correcciones de estilo, un servidor se dedica a hacer corrección de estilo, he trabajado con la doctora Anelena Díaz Alejo, hice un poco de los libros, de cómo hacer unos libros en este caso. Bueno, entonces, ustedes tienen una hojita, ya se la repartió cada uno, si alguien faltara, y dice así, presentación, tres placeres uniré para disfrutar la vida, el versar conjugaré al comer y a la bebida. Para aprender a guisar, el comal debo sacar, para aprender a versar, debo mi amor expresar. La receta de la abuela, el sazón de mi quehacer, el calor de la cazuela, en la mesa disponer. Vengan a comer hambrientos para disfrutar la masa y que regresen contentos, invitados a mi casa. Esta es la presentación de ella, y en la parte de abajo vienen los derechos de autor del libro. Viene la dirección, calle Nacional Hidalgo, número 104, Colonia Roma, código 92082, Osuluama de Mascariñas, Veracruz, número de registros de autor, ICDN 03 2007, 03 20 09 54 2000-01. En ese derecho de autor ella me decía, quiero que aparezca solamente mi nombre, cronista de Osuluama. No me pongas cronista oficial, ni cronista municipal. Cronista, sencillamente. Oiga doctora, pero usted es directora del hospital de Osuluama. Tampoco. Y así fue, me mandó el último email textualmente, aparece su dirección y todo. Y entonces nos hace un pequeño, una pequeña síntesis. Y para eso les presento a usted la toma de protesta de la doctora Socorro Gómez Delgado, por el presidente actual de Osuluama, el señor Salvador Calles, del lado derecho, del lado izquierdo, el cronista de Poza Rica y presidente de la Asociación de Cronistas de Veracruz, el señor Saleta, Leonardo Saleta. Ella tomando protesta como cronista de Osuluama Veracruz. Y ahí establece que la anterior cronista era Doña Sara Iglesias. ¿Recuerdan de Doña Sara Iglesias? El Jaguay de las Ruinas. Se llama su obra principal, muy amiga de la esprosa de López Mateos y que en su momento tiene dos, tres libros publicados. Dice así que el pasado domingo 6 de septiembre la doctora María Inés Ocorro Gómez Delgado rindió la protesta como cronista de Osuluama, su predecesora Inés Ocarpo es la escritora Sara García Iglesias. Fue el presidente municipal, el que ya cité, que leyó el acuerdo de cabildo celebrado el día 19, será de agosto del 2014 y acto seguido le tomó la protesta a María Inés Ocorro, quien se afilió a cronistas de Veracruz. Ella tiene un museo en Osuluama, una casa museo, donde nos invitó todavía la vez pasada, cuando fuimos a la nono, el primero de mayo, un museo muy bonito, con fotografías antiguas de Osuluama, hay utensilios de la medicina, hay utilería de los antiguos hospitales que se usaban, una casita de madera muy típicamente criolla de Osuluama, de dos aguas, de teja y lámina. Entonces, esa visita nació la idea de hacer eso. ¿Qué es la receta de cocina? La receta de cocina, ella nos platica en un índice, porque nos voy a dejar con la idea de que lo conozcan el libro. Y dice, empezar con bocoles, tamales y chilpan, tamales de camarón de calabaza y los famosos piques, atoles de masa y frutas y naranja agria, cuiches, los cuiches y la torta, el manjar y una sopa, sopa de palmito, ensaladas de palmito, dulce de palmito y chorizo. Esto en un índice que ella me lo hizo llegar y así nada más para empezar a abrir boca, dice ella. Y para abrir boca, pues les voy a platicar, no las recetas, porque las recetas son de la familia, que en este libro ya están aquí. Dice, lo quieren con masa blanca o con más amor, signo de interrogación. La masa es uno de los productos más valiosos y apreciados del maíz. Después de la nixtamalización, posee una divina forma de transformación en tortillas, tamales, bocoles, gorditas, picadas, piques de dulce y de sal, así como una gran variedad de platillos para la nutrición y exquisitez de los huastecos. Y nos deleita con una, con una relatoría hecha a los bocoles. Dice así, con masa blanca yo quiero que me prepare bocoles, porque saboreando muero con quesito y con frijoles. Pero si de amor lo borda, póngale mucha masita, no importa que si me engorda y me crece la pancilla. Entonces, nos da ese sabor provinciano entre la comida, la receta y haciendo la receta, nos dice que para los bocoles, para quienes pueden comerlo, es grato agregarle a cientos de chicharrón y chicharrón molido, con un kilo de masa, cien gramos de manteca vegetal o de manteca de puerco y doscientos de queso seco molido. La preparación es exquisita. Y luego nos pasa a los tamales. Y dice, en el más delicioso ritual se deben preparar los tamales, tomando en cuenta las siguientes etapas. La preparación de la hoja del plátano o maíz, la preparación de la masa, la preparación del guiso que lleva dentro del tamale. Y nos dice, los tamales de pollo y chilpán. ¿Han escuchado el chilpán? El chilpán. Yo no lo conocía hasta ese momento. ¿Todavía? Dice, el pollo se alinea y pica según quiera de grande los tamales. Siempre para el consentido de la casa se deja una pieza entera, la que a él le guste, incluyendo la pechuga, con lo cual tendrá un tamal grande y muy grande. Y nos versan, chilpán. Para meterle canela, el chilpán sirve de gancho. Y las rajas de canela se le ponen al chile ancho. El chilpán es una deliciosa salsa en la que se ahogarán las piezas de pollo. El chile color o chile ancho se desvena y se pone a remojar con un poco de agua. Las semillas del chile, comino, clavo, laurel y la canela se tuestan en el comal a fuego muy lento. Se pulverizan en la licuadora cajete o metate. Se les añade el chile ancho, remojado y escurrido, agregando poco a poco y licuando o moliendo para formar una salsa suave, exquisita, poniéndole agua y sal al gusto. Una vez preparada la salsa, se revuelve con el pollo cortado en crudo. Un rato de reposo le sirve bien para ahogarse por completo. Vean qué belleza de palabras, parece poemas, parece versos, parece frosa. Parece que nos está platicando la doctora con esa sencillez que tiene para contarnos. Y dicen así, la masa se humedece con agua tibia, se le va incorporando la manteca vegetal derretida, si se desea la manteca de fuego, se le agrega royal y sal al gusto. Se sigue batiendo hasta dejarla suave y no muy salada, porque tomará sal del chilpán, suave para ser extendida en la hoja. ¿Cómo me atrevo a hablarles de cocina? Bueno, porque tengo yo un año dando clases en Gualdi, escuela de cocina en Tampico, en la colonia Águila. ¿Qué clases doy en Gualdi? Historia prehispánica de la cocina, historia universal, y entonces tenemos que conocer los gusanos de maguey, tenemos que conocer el huitracochi, tenemos que conocer todo lo que nos dejaron nuestras grandes culturas mesoamericanas, y también lo que los árabes han traído, los españoles, y en sí todo. Bueno, pues todos hemos comido tamales de puerco, tamales de res, tamales de queso, queso molido, seco, queso molido sólido, queso molido con rajas, y ¿quién no va a saber los tamales de calabaza? Dice que para chuparse los dedos, les pongo bastante masa, y en la noche, sueltas en el pie. Beso. Y ahora entramos a los piques, a los piques, también son de masa, son deliciosos, hay diversas opiniones de lo que quiere decir pique, una de ellas es que es un piquete al hambre, por ahí, de las 7 de la mañana, a levantarse, saboreándolo con el primer café, y después por la tarde, como la merienda. Y dice, para poder disfrutar, el pique tiene sabores, puede ser dulce o salado, los dos poseen los placeres, para dejarte encantado, si lo quieres saladito, parecerá un tamalito, si lo apetece dulcillo, agregale su azuquita, o mejor, su piloncillo. Entonces, los famosos piques de esperanza, hace muchos años, hiciste unos piques. Sí, pues prácticamente platicados, porque no sabía que muera, pero te quedan muy buenos. Oye, te voy a interrumpir, se va a vender el libro aquí, ahorita se va a vender, ah, ya. Sí, eso, con el permiso de la hermana, y de la prima, sí, primeramente, porque ella es la familia, es que no los vi, ahí los tiene. No, aquí están, nada más trajo 50 libros, ¿sí? ¿Y para qué? Para poderlos seguir imprimiendo, porque la idea de ella es difundirlos, y que la gente los conozca, y hacer mejor promoción de ellos, siempre y cuando la familia esté aquí presente, ¿sí? Y lo autoriza, ¿sí? Era su intención, ¿verdad? Sí, ¿y por qué? Era un platicado, es que estaban haciendo modificaciones a la visita, y ya me dijeron que no haya computadora, y... Ángel, eso le dijo la doctora, entonces, estoy en buenas manos, entonces. José Antonio, ¿lo vas a tener en versión digital? Sí, también. Ah, bueno. Sí, también. También para la gente que le ha de con la tableta o la laptop, ¿verdad? Gracias. Muy bien. Piques de frijol, piques de asiento de chicharrón. A la masa salada se le puede agregar frijoles cocidos enteros, tanto a los de sal como de dulce se le puede agregar asiento de chicharrón. Una vez preparada la masa al gusto, se forman las frijoles que se envuelven en las hojas de plátano, soasadas o de maíz hervidas, y se cocina al vapor. Son exquisitos recalentados, acompañados de café o atol. Vamos a pasar la imagen para ver qué es lo que se come en Veracruz. Tenemos carne, tamales, pescado, maíz, calabaza, frijol, chile, amaranto, moles, asados de puerco, asados de res, la que sigue.